Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca de la imagen de Dios o del diablo en el hombre. En el principio Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Esto significa que Dios hizo al hombre justo, santo, obediente. Esa es la imagen de Dios en el hombre. Tiene que ver con el carácter. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, es misericordioso. Y esa imagen quedó plasmada en el hombre, pero el pecado distorsionó la imagen de Dios. De tal manera que Adán y Eva cuando pecaron, ya no fueron tan parecidos a Dios. Como en la actualidad, hay mucho pecado, hay mucha maldad. Prácticamente la imagen de Dios en el hombre está siendo borrada, anulada. Y hoy la gente se parece más al diablo. Él es homicida, él es mentiroso, él es ladrón, él es engañador. Él ama la maldad, él ama el pecado y así vive la gente. Hoy la gente se parece más al diablo que a Dios. Y solo a través de Jesucristo, cuando la persona se arrepiente, se empieza a formar nuevamente la imagen y el carácter de Dios en el verdadero creyente. Comparte.